Recién acabo de entrar al estadio y yo llegué a la Argentina ayer, no había visto el estadio, digamos, es muy impactante. Si uno piensa, voy a tratar de olvidarme que hay tanta gente porque si no, no voy a poder abrir la boca. Pero lo que me resulta impactante también es que hay tanta gente que venga a escuchar hablar de ideas. Y eso, me parece que también marca una diferencia en la sociedad, o por lo menos yo lo quiero mirar de esa forma. Quiero sentir como que esto está marcando un camino, que no solamente vivimos hablando de lo que les pasa a otras personas, sino que podemos vivir hablando de ideas. Que me parece que en ese sentido sería una mejora en la calidad de vida de la gente. Discutir sobre ideas y no sobre lo que hacen otros individuos, que en definitiva es totalmente irrelevante. Voy a hablar un poco de lo que significa la percepción de la matemática y entrar por la puerta de atrás. O por la puerta equivocada, digamos. Quisiera poder marcar eso, mostrar que hay una... Ahora en el siglo XXI, digamos, la percepción que la gente tenía sobre lo que era la matemática, necesitamos cambiarla. Demostrar que la matemática es otra cosa, que está más ligada a la magia, que tiene que ver con lo lúdico, que con lo que históricamente cada uno de nosotros que tiene la edad que tengo yo y algunos no tan mayores, cree que la matemática es y que no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!